Ay guado, 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 ey, ey amigo, podemos salir de esto sin que salgas herido, mis sedantes son muy poderosos, te lo digo de una vez, te lo digo ya, te lo dije, te lo dije o no te lo dije, demonios. ¡Turbo Fostone! Y los otros sujetos se fueron, les valió madre básicamente nuestra vida, así que estamos empezando algo nuevo, y estamos checando, no sé si tenemos un nuevo personaje o algo así, pero está checando las noticias. Tuvo resultado la muerte de Duke Stro... ¡Oh, sí murió! Hijo del ministro de seguridad nacional. ¡Oh, rayos! En estos momentos la policía investiga los posibles vínculos políticos de este delito, todo el mundo se ha volcado dándole el pésame al ministro. Vertebrantón, sí, chafeo el buen amigo Barry, o sea, es de esas veces que vamos a cambiar de protagonista cada vez, ¿o qué rayos? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Contesta, por favor. ¿Quién eres tú? ¿Eres el ministro acaso? ¿Dónde? Ok, voy en camino. Ok, quién sabe qué rayos está pasando, muchachos, lo descubriremos juntos. Y allá va, dirigiéndose a esa onda. ¿Será el ministro acaso? No creo, ¿ah? Es lo que vamos a ver. Cuidado. Estás entrando en una zona restringida. Altos niveles de radiación detectados. No es cierto, acuérdate que pusieron esa madre para que... Buenos días, capitán. Ah, es como este... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sujeto de que sale con Batman? Gordon. Ah, sé como Gordon. Se nos abrieron varios drones cerca de aquí, así que vinimos a por ellos. Y nos encontramos con esto. No sabemos nada del lugar, pero anoche vimos pasar a varios vehículos por aquí. ¿Qué me dices de la radiación? En el mapa los niveles están por las nubes. Lo que me extraña, que es lo de contadores Gager, no detectan nada. Oh, o sea que hackearon de alguna forma para que dijeran que, güey, aguas, que aquí está cañón, ¿no? Aquí hay algo que no me cuadra, capitán. Nadie ha podido rastrear los planos de este edificio. Es como si no existiera. Ya nos cacharon, muchachos. La última vez vimos que había... Que todos los cuarteles estaban en ondas radioactivas y la chingada, muchachos. Értebra. A ver si no la calabaciamos. O sea, ¿creen que el hecho de no haber apretado el botón a tiempo nos haya guiado por otra rama de la historia? Eso estaría muy rudo. Eso estaría muy, muy, muy rudo. Puede haber sido un depósito de misiles o quizás un búnker. Desde aquí afuera uno no puede estar seguro. ¡Ay, güey! Mira nada más. Yo creo que ya nos callaron. Ya nos cacheron, muchachos. Ya, ya valimos madre todos. Hemos rastreado la zona y hemos identificado estos hangares. También hay indicios de una larga red de túneles. Pues sí, se conectan todos, muchachos. Tenemos que movernos como ratas. Pero así pasamos desapercibidos. Hay entradas aquí, aquí, aquí. Denos la orden y asaltaremos el edificio tan rápido que no tendrán tiempo de reaccionar. Ajá, ajá. Ya veremos eso, ya veremos eso. Ay, ay, ay. Me estoy poniendo nervioso, muchachos. Porque ahora no sé quién voy a ser. ¿Quién demonios voy a ser? No tengo idea porque Barry ha muerto. Se ha ido al mundo de los fantasmas. Mucho chingues. Ahí debe de estar el canal. Oh, mi Dios. Me estoy poniendo nervios. No pierdas de vista a los medidores, Geiger. Tenemos la orden de darnos la vuelta en el menor signo de radiación. Imagínense todos ahí, todos desmadrados por la radiación. Pero nada más es un señuelo, muchachos. ¡Equivolfa conmigo! ¡Vamos! Señor, si quiero que permanezca cubierto hasta que rastremos la zona. No hay problema, no hay problema. Él sabe de lo que está hablando ahí. Entonces voy a ser contraparte. Él es policía, ¿no? Verte, Brian. Entraron todos. ¡Venga, venga! ¡Go, go, 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 go! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! Eran toda la bandita, muchachos. Eran toda la bandita. ¡Oh, soy el capi! Mira, mira cómo se mueve el capi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! Buenas, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Todo bien? Estuvo perfecto. Caímos bien. No hubo víctimas, este... Inocentes. No, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué onda. ¡Vámonos! O sea, el capi. ¡Ah, demonios! Me está gustando ser Gordon. Vamos a llamarle Gordon, muchachos. Ese Gordon se ve que sabe. Se la sabe a diestra y siniestra, ¿eh? Como que ya tenía rato siguiéndoles la pista a estos sujetines, ¿no? Bueno, eso es lo que supongo. Entonces, por acá. No, tengo que saltar. ¡Vamos! ¡Para su edad nomás se mueve con una pinche agilidad chingona! ¡Ey! ¡Ey! Se me olvidaba, muchachos. Se me olvidaba que aquí tengo que ponerme al tiro. Espera, espera, espera. Venga, perfecto. Hackeando el sistema. ¡Ve! Te va a cerrar mi puerta, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Uf! Yo pensé que estaba... ¡Oh! ¡Oh, shit! Oh, por Dios, aguado. Aguado porque aquí vengo solito y mi ejército se quedó allá afuera, ¿eh? Apuntando y caminando. Apuntando y caminando porque estos rebeldes se van a poner locos. ¡Oh, capitán! ¡Ah! ¡Shit! ¡Oh, no, no, no! ¡Son capitán! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me abarataron bien feo! No les importó que fuera capitán, muchachos. No les importó nada, ni tantito. Es que, ¿qué tenía que hacer? Yo salté muy nalga. No sé qué tenía que hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Supongo... ¿Qué? ¿Qué? ¡No sé! Yo salté como un dios de... ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez! ¡Ah, shit! ¡Es que no veo ni madres hacia abajo! ¡No me dejan bajar! Capitán, estoy dudando ya de sus habilidades, ¿eh? Como que se le está yendo acá la... Es que ya está grande también, ¿no? Mira, es que no puedo apuntar hacia abajo, muchachos. Y seguramente si empiezo a disparar como viejo loco aquí... ¡Ta, ta, 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 ta! Me van a madrear porque son dos. Ajá, ajá. Piensa, piensa. ¡I'm home, finkle! ¡I'm home, finkle! ¡Finkle y I'm home, finkle! ¡Rayos! ¿Cómo chingados le hago, muchachos? Tiene una advertencia chinga su madre. ¡Bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Creo que no funcionó. A ver, veamos. Sí, su madre. Eso. ¡Oh, diablos, capitán! Yo sabía que usted tenía esa pincha habilidad. ¿Vieron esa? Repetición, repetición. ¿Qué? Mira, qué pincha habilidad. ¡Oh, demonios! ¡Ah, la madre! Ese capitán está loco. Está demente. Volteó y disparó como... ¡Ah, lo que se movía! Es más, había una mosca ahí, muchachos. Atravesó esa madre, seguramente. Verteba, disco duro. Me lo voy a tener que poner a leer ahorita. A ver, no voy a salir el último día. Cinco días de luto oficial. Blah, blah, blah. Son noticias, son noticias. Añadíos en más dos años. Fuente el día... ¿Dos años ya pasaron? ¡Ah, a la baraja! Verteba, pues bueno. Abrir. Abrir disco duro. Bueno, salir, está bien. Hay que otras cochinadas hay por aquí, muchachos. Tenemos que irnos con cuidado, porque aparte somos un señor ya grande, ¿eh? ¡Ah! Hijos de su madre. Mira nada más. Tan pinches, este... ¡Ey! Te vi que te moviste, perro. Ustedes están bien. ¡Qué tranza! Tengo la mira, ¿eh? Soy el capitán. Soy Gordon. Tengo el poder aquí, muchachos. ¡Ay, güey! Siento que este se va a poner más perro, ¿eh? Mira, ese es el otro se... ¡Ay, qué pendejo! Me caí, me caí. No sé si fue buena idea, ¿eh? Creo que fue buena idea, muchachos. Pues no sé, ya dejé un güey vivo, vale madre. A ver si... ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay! Creo que era un niño esa madre. ¡Ah! Pobres sujetos, pobres sujetos, maldita sea. Ni modo, ¿pa' qué se mete en esa madre criminal, chinga? Al menos ya dejó un güey vivo ayer. No, ni madres. ¡Ay, güey! Pensé que había bajado el cabrón. Me estoy poniendo muy de nervios. ¡Ey! Amigo. No quería matarte. Estaba a punto de hablar contigo, cabrón. ¡Chingao! Quítate ahora, quítate ahora, quítate ahora. Por favor. Aguado. Aguado. Yo sigo apuntando. ¡Shh! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Quién está por ahí? Policía de la ciudad de... ¡Ay! Saltadilla. ¡Bájate, cabrón! No mames, que no me puedo bajar. No seas mamón. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Qué pedo con eso, muchachos! ¡Ah! ¡Ah! Estoy esquivando como un dios. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, cabrón! ¡Oh, la madre! ¡Venga, Gordon! ¡Chingao! ¡Pinches habilidades que tienes, güey! ¡Úsalas! ¡Vale, madre! Mira, ahí viene el otro cabrón. Y no me puedo bajar. Ahí está, ya. Ahí está, ahí está. ¡Oh, la madre, Gordon! ¿Vieron cómo nada más me quedé sentadito y con eso esquivé todas las balas de la vida? ¡Oh, lo siento, chavo! ¡Lo siento, muchacho! ¡No lo maté! Solamente son balas, este... ¿Cómo se llama? Son sedantes, muchachos. No se espanten. Esos no están muertos. Son los sedados. ¡Ah, mira! Está ese cabrón ahí abajo. ¡Ah! ¡Me querías torcer como cheto! Te he visto. He visto tus negras asquerosas y cerdas intenciones. Pero no contabas que soy... ¡Gordon! Soy el Teniente Gordon. ¡Bum! Aguado, aguado. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Perfecto! Gordon, eres lo mejor. ¡Ah, mira! Este carnal había entrado ahí. Otro disco duro. Ya tenemos dos, cabrón. ¡Ah, la madre! A ver. Abrir el segundo disco duro. Tres años. Se acabó el efectivo. Actualidad urbana. Margarita urbana. Margarita urbana. Margarita urbana. Es el primer el finicio. ¡Oh, rayos! ¿Cómo se quedó sedadito? Vamos a saltarlo. ¡Ay! ¡Eso! Se quedó ahí. ¡Ey! ¿Necesito llevarme esto? ¿O necesito quitar? ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Chíganle! Entonces, muchachos, sí tengo que empujarte. Discúlpame. Pero ahí te va. Ahí te va. Ahí va el diablo. ¡Ahí va el diablo! ¡Con cuidadito! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Ahí está. Venga, gordón. Púchale ahí. Porque ya nos vamos. Espérate, ¿verdad? Oye, qué pinches lugares tan chingones tenían aquí. Pero qué buena fachada, eh. Digo, qué buena, este... ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, qué, motherfucker! Sedante. Yo cargo sedantes, muchachos. Cargo sedantes. Aquí no hay pedo. ¡Bum! Sedante en la cabeza. Es un sedante permanente, pero ahí están, ¿no? Sedados están. ¿No creen? ¡Oh, su madre! A ver. Arregla los circuitos alineándolos en hexágonos para que los tres tipos de líneas formen circuitos completos. ¡Ah, su pinche! A ver, venga, venga. Este es así. ¡Ah, shit! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! Que es así. Después tú. ¡Sibili! ¡Oh, oh! Entonces así. Así. Es que este no es trabajo de Gordon, chingao. Este yo creo que va así. Este lo volteamos porque tiene... Así. Yo creo que chí. Yo creo que chí. ¡Ajá, ajá, ajá! Este para acá. Eh... ¡Chíngale! Ya me estoy poniendo nervioso. Estoy poniendo nervioso. Este no vale. Este es así. Entonces... ¡Ah, chinga! Pues este es doble. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Estos tienen que encajar. Perfecto. Ok. Ya entendí. Ya voy entendiendo, muchachos. Este da fuerza. Tiene que ser así. Ahí está. Perfecto. Y este güey así. Después damos la vuelta. Ah, bueno. Espérate, espérate, espérate. Así. Ya, ¿no? A ver. No, espérate, espérate. Este está mal, está mal. Este ya está bien. Este también está mal. ¡Yes! Maldito Gordon. Eres un pinche hacker, carajo. Ackerman. ¡A la madre! ¿Tengo que regresar todo eso? Vamos a ver qué hay por acá primero. ¡Ey! ¡Ey! Aguado que traigo sedantes bien poderosos, perro. Te lo dije, papi. ¡Te lo dije! Lo siento. Mira, 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 el sedante ya está haciendo efecto. ¿Cómo está? Son eléctricos también, muchachos. Sedantes en cápsulas. No sé si los conocen. Ojalá nunca los conozcan, muchachos, porque están cabrones. Aguado que hay un carnalito ahí. Aguado. Me llevo a ese güey de rehen. ¿Se podrá? No creo, ¿ah? Aguado, aguado. Siento que aquí me van a emboscar los cabrones. Aquí está. ¡Oh, shit! ¡Oh! Tiro de suerte. De Gordon. De mono. Mira nada más. Ese Gordon es un cabrón. Vete, Bryson. Un chingo. No, pero son nuestros compirris, ¿no? Creo que sí. Creo que sí es nuestro equipo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Emboscada! ¡Ah, shit! ¡No! Ese era el Jimmy. ¡Chinga tu madre! Pinche Jimmy quedó al final, baldita. ¿Ahora qué le voy a decir a su esposa, muchachos? ¿Qué le voy a decir? Supongo que aquí el poder de fuego está muy cabrón, ¿no? Quiero pensar. Disco duro. Perfecto. Más información. Ok. Escándalo en la Asociación de Padres de Santa Marta, digo. Es que sí se puso feo, muchachos. Es que si me lo pongo a leer ahorita, nomás, terminamos pasado mañana, muchachos. ¡Cedante! Ok. Perdón. No hago mucho ruido, pero ya hice un desmadre. Silencio. ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Yo disparé! ¡Me valió madre! ¡Es que Gordon es otro pedo, muchachos! Es que no, no me dejan ver rápidamente cuando, cuando cambio de habitación y ese es un pedo. Demet, ando cabrón, ando cabrón. ¡Oh, shit! No me digas que lo... ¡Oh! Maldito Gordon, estás cabrón. Bueno, es que también, ¿qué comparas al pinche Barry que le acaban de dar un arma en toda su pinche vida? A Gordon que viene, pero viene afilado. ¡Ay, lo siento, lo siento! Eso fue duelo de vaqueros. ¡Otra vez! Te salto, te salto. ¡Oh, shit! ¡Ay, guado, guado, guado! ¡Ey! ¡Ey, amigo! Podemos salir de esto sin que salgas herido. Mis sedantes son muy poderosos. ¡Te lo digo de una vez! ¡Te lo digo ya! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije o no te lo dije, demonios! ¡Ah, a la baraja! ¡Vámonos, me dejan buscar qué hay por aquí! ¡Uf! Soy un policía bien, bien cabrón, muchachos. No sé si ustedes algún día han intentado ser policías. Es complicado. Más bien, ni policía. Soy como teniente general. O no sé cómo chingarse. Se... Se al rango de esas madres. ¡Oh, bombas tienen ahí! ¡Wey, que no éramos los buenos! ¡Cabrones, me engañaron! Yo creo que el hecho de que tenían que matar a Barry. ¿Por qué esos güeyes se fueron muy nalga, no? ¿No lo creen así? ¿Se largaron? A ver, espérame, espérame. ¿Es que tenía ahí un botón? Sí, a fuerza. ¡Oh, no, no! Había un botón ahí con el que podía bajar, pero estoy seguro que necesito regresar de una u otra manera, ¿no? ¡Ahí está! ¡Vámonos! Y voy disparando, muchacho. Tengo mis sedantes listos. ¡Ay! ¡Ay! Si te unes a mí en este momento, no te mato. Digo, no te duermo. ¡Ay! ¡Ay, muchacho! ¡Muchacho! ¡Chao! ¡Ay, shit! Lo siento, no tuve opción. ¡Ay, shit! Nos falta ahí una de esas. ¡Déjame pa... ¿Ya les digo que tarda un chingo? ¡Ay, mira! Está sedadito cómo se le mueve el brazo. Te los dije, muchachos. ¡Ah, no! ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! Bueno. ¡Se cayó! A nadar, se ha dicho, papi. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, espérate, espérate, espérate! Porque ya me sumergí mucho. Y seguramente se me va a acabar el chingado aire. Aparte, soy viejito. ¿No? O sea... Yo sé que mis canas determinan mi edad, pero... También... Tampoco te dejes llevar. Soy un cabronazo, ¿eh? Soy muy, muy cabronazo. Ahí está. Perfecto. Y ahora, ¿qué rayos? Vamos a subir, bajar, caminar, regresar. ¡Qué tranza! Les decía que qué buena... Qué buena forma de ocultar ese pedo, ¿no? Porque esos güeyes pusieron que todo era radiactivo para que nadie se acercara y así pareciera algo que estuviera... ¿Cómo se dice? Pues infectado, ¿no? Que estuviera algo así como madre a di... Ah, mira, ahí está ese güey. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Estás bien? Está bien, aunque diga que no, está bien. Está bien porque está moviéndose, está consciente. Entonces era por aquí, supongo. ¡Abranme! ¡Oficial Gordon! ¡Ábranme, por favor! No. ¡Hijos de su madre! ¡Oh, ya, ya, ya! Ya recuerdo, ya recuerdo. Venga, venga, venga. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. He divisado, muchachos. Es que en la parte de arriba faltaba una escalera o algo en lo que me pueda subir. Pero ahora la que veo, ya nada más llevo aquí la cajita sabrosona y me la llevo conmigo, muchachos. Y avanzamos. No sé qué está ocurriendo, muchachos, pero así como lo estoy viendo no éramos tan buenos que digamos, ¿eh? ¡Esas bombas no se ven buenas! Yo dijera, oye, qué bonitas bombas. Es para replantar ahí pinche naturaleza. No sé qué madres, pero... No se ven tan inamigables, ¿eh? Que digamos. Ya. Ok. Ok, Gordon. Vámonos. Esto que activa. ¡Ah, ahora sí! ¡Una puerta y la otra! ¡Ah, la madre y la otra! No me digas que tengo que aplicar otro pinche switch. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, Gordon chingado! Andabas cal... Estabas, este... Caluroso, ¿eh? ¡Ah, ya lo vi arriba! ¡Ya lo vi arriba! Venga. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Corre, Gordon! ¡Corre! ¡Corre, Gordon! A unos... Con razón no me dejaron pegarlo a la pared, muchachos. Dijeron, lo vas a utilizar. Lo vas a utilizar. Nada más no la cagues, muchachos. Que es la única pinche caja que tenemos. La única que tenemos aquí bien armada y que te puede subir. Así que cuídala mucho con tu alma, con tu vida. ¡Ay, hijo de su madre! Está pesada esta cosa. Ya no tengo edad para estar cargando estas cosas, muchachos. Ya esto ya es... Ya era para que uno de mis... ¡Ay! Por cierto. Iba a decir que alguno de mi equipo lo estuviera haciendo. Pero mi equipo no existe, muchachos. Me metí. Estoy solo en este pedo. ¡Tengo miedo! Pero no por eso, muchachos. Voy a dejar de intentarlo. Vámonos. Hasta ahí llego. Venga, Gordon. Véate, Gordon. Chicado. También tienes mucho ímpetu, muchacho. ¡Véate! Por tanto, subo entonces. A ver, a ver, a ver. Otra vez, otra vez. Gordon. Concéntrate, cabrón. Ahí está. Perfecto. Concentradito, dijo Gordon. Segunda puerta abierta. Mira nada más a estos cabrones. Tiene chido que se fuera la... ¡Ah! Con razón. Mira nada más. Sube, sube, sube. Gordon, sube. Ah, pero ya baja, Gordon. Baja. Imagínense que esas que acabamos de abrirse a solo la puerta del baño. Imagínate el pedo cuando andes malito, muchacho. ¡No seas malo! ¡Jala el switch, güey! ¡Ahí va! Y ahora el otro, güey. Qué horrible, qué horrible. Pero seguramente es para llegar a un lugar más... Más sabroso. ¡Ay, cabrón! ¿Eso es fuego, acaso? Ok, ok. Deja que pase el fuego. Eso. Ay, hija de su pinche madre. ¿Qué estoy haciendo aquí, demonios? Yo ya debería estar en mi casa, tranquilo. Viendo deportes o algo así. Enterándome de las noticias solamente por la televisión. ¡Dale! Eso. No por esta madre, muchachos. Yo ya debería de ser un señor retirado. Aguado, aguado, aguado. Voy lentito. ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! Yo pensé que me habían asesinado. ¡Ay, güey! Muchachos, tengo equipo de nuevo. Lamento informarles que como cinco de nosotros valió madre. ¡Valió madre! Me alegro que esté a una fiesta. ¿O qué? ¿Que esté en la fiesta o algo así? Hay muchos hostiles del otro lado de esa puerta. Hemos enviado un dron de demolición por los ductos de ventilación. ¡Tome! Van a estar más potencia de fuego. ¡Ay, güey! Ya no tengo una pinche fusquita. Ya traigo un cuedón loco. Pilota el dron y explosivo saldo B. Quedan cinco descargas. ¡Ah, la madre! ¡Oh, shit! Pero es que no... ¡No, no, no veo! O sea, se... Espérate, espérate, espérate. ¿Tengo que matarlos a esos güeyes? ¡Oh, oh! No, ya la cagué. Ya la cagué, muchachos. Supongo que tenía que poner una por estas madres. ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Estoy entrando en pánico! ¡Soy un dron entrando en pánico! Esa era la puerta. ¡Chin! ¡Ja, ja, ja! Maldita sea. Ya ven, es difícil ser dron, muchachos. Ser dron es horrible. Ni modo, ni modo. Así está esto. Puse uno en el pinche techo. ¿Para qué chingados? Ustedes son... O le tenga, señor. Solo queda una. Puse uno en la puerta por si las moscas. A ver. Ok, ok. Ya está. ¡Listo, señores! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos al demonio! ¡Oh, sí funcionó! ¡Los puse donde tenía que ser! ¡Qué bonito! ¡Ah, cabrones! ¡Y me mandaron solito! ¡Ah, son culiditos! ¡Son gachos estos sujetos! ¡De pura calabaza, muchachos! ¡Los puse donde tenían que ser! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese dron es lo mejor de la historia, eh! ¡Aguado! ¡Shit, shit, 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 shit! Ahora sí entra en pánico. Ahora sí entra en pánico. Pero es que van bien armados esos cabrones. ¡Uf! Mis sedantes ahora disparan más rápido, muchachos. Ya se ven los chinguetos. Me salté esos dos. Pero bueno, ya son menos, ¿no? Porque estaba lleno este pedo. Ok. Venga, vamos a revisar. Ya está limpio. ¡Limpio, muchachos! ¡Pueden entrar! ¡No sean malos, cabrones! ¡Entren! ¡Necesito ayuda! Bueno, está bien. Lo haré yo solo. Soy Gordon. Soy Gordon y puedo hacerlo. Eso y más. No le ayudé a Batman a salir del picha... A mantener su... Su identidad secreta nada más así, ¿verdad? Soy... ¡Eh, eh, güey! ¡Qué... ¡Ah! ¿Por qué no sacó el arma, chingao? ¡Ay! Y otra vez, chingate uno. ¿Tengo que abrir la puerta? Pues ya puse una en la puerta. Me vale madre. ¿No? Muchacho. ¿Me guardas este? Gracias. Pues tú también. Chines madre. Faltan dos. Yo creo que esos dos han de estar cerquita, ¿no? A ver. Sí, mira. Aquí ponemos uno en medio. Y ya quedaron. Y el último carnalito queda por acá. Venga. Vámonos. 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 ¡Bum! Ya calaca. Se lo quedó un güey. Pinche feo. ¡Sómate, perro! Hijo de tu madre. Es que me para... Bueno, más bien Gordon, porque yo estaba moviendo todo. ¡Órale, hijo de su madre! ¡Jú! Yo estaba moviendo la palanca y fue como de... ¡Ay, a ti te conozco o algo así, pinche Gordon, cabrón! ¡Vale! Pinches sedantes a mil por hora, cabrones. ¡Vale! ¿Quién más? ¿Quién más, papi? Puro pinche chamaco, pedorro. Puro pinche chamaco. ¡Órale, cabrón! Aguado. ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¿Les digo? Ven, cabrona, que no cambien la página rápido. Venga. Lo siento, muchachos. Lo siento. Yo ya no... Ya no estoy, este, tranquilo. Ya no tengo paz, chavo. Ya soy un desmadre. Ya me he... Ya me he corrompido, muchachos. Vámonos. ¡Vale, súbete, cabrón! Ahí está. ¡Sube, sube, sube, Gordon! Es tu oportunidad de brillar, Gordoncillo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, ah! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Me está dando! ¡Ay, güey! ¡No lo vi! Deja que se me baje la presión. Y ya a esta edad se baja muy pinche lento. Mira, ahí va. Vuelve a salir. Eso. Aguado. Ya salió. Perfecto. Que se acabe. Vámonos. ¡Ay, pinche, Gordon! ¡Ay, bueno! ¿Qué le digo, no? Si yo... ¡Ay, ay! Si yo seguramente lo subiría más lento que eso, cabrón. Vámonos. Vámonos. ¡Ay, dos! ¡Ay, mamacita linda! No voltees abajo. ¡No voltees abajo, Gordon! Supera tu vértigo. Vámonos. Vámonos. Ya estamos. Perfecto. Sube, Gordon. ¡Uy, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿A qué hora sí por dónde? Oye, me está gustando ser Gordon, muchachos. ¡Oh, shit! Aguado. Que había alguien ahí, güey. ¡Gordon! Había alguien arriba, cabrón. ¿Tosió o algo así? Aguado, aguado. ¿Tengo que ir por abajo? Venga, por abajo será. No me digas que hay buzos porque estaría... ¡Ay, mira cómo! ¡Qué pinche elegancia se mueve el Gordon! Cabrón, te digo que ese es... Es todo un marín ese, güey. Ok, cerramos este pedo. ¡Uy, ya nos encerramos, muchachos! ¡Ah, subimos la marea! Ok, entonces vamos de vuelta. Vamos de retache, de rebote, muchachos. Nada más que va a costar más pedo, ¿no? ¡Vámonos! Sube, sube, sube. Digo, baja, 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 Gordon. Baja, Gordon. ¡Písale! ¡Métele esa gracia de hace rato! Perfecto. Como delfín. ¿Cuál delfín se mueve este cabrón? Venga, Gordon. Si no... Se nos acaba todo este pedo, aguado. Aguado. Sube con cuidadito que está ese cabrón ahí. No te muevas, Gordon. No te muevas, cabrón. Aguanta la respiración un ratito. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga. Venga. Ahora sí, papi. Mis ciudadanos están mojados, pero se sirven igual. Te lo dije. Te lo dije, muchacho. Te lo dije. ¿Para qué escogiste el camino del mal? Te topaste con Gordon. Ahí te voy. Ya hace falta darles un acomodadita de cuello. ¡Ah! Mira, Gordon sí es... Oh, Gordon sí es un ser de luz. Oh, hijo de su madre. Este güey sí se espantó. Yo más, pero no lo hice notar, muchachos. Vámonos. Ahora abrimos la puerta y se abre esa madre. Sepa la chinga dónde era eso, muchachos. Pues voy a ver del otro lado, ¿no? Si las moscas. Aguado, aguado, aguado. Sí, hasta acá se llegaba. Venga, entonces vamos para abajo. No, ¿para arriba? No, sí para abajo porque subí un poquito el... Eso. Subí un poco el flujo del agua. Ay, güey. ¿Cuál es la misión de...? Ah, no seas mamón, Gordon, que no te subes. ¡Ah! Tu gordóncera madre. Bueno, vamos a subir esta madre y vamos a terminar este lapso, muchachos. Porque sí está cañón, ¿eh? Guado, guado, guado. Como que me pongo menos nervioso ahorita ya, ¿no? Siendo ¡Gordon! ¡Ah, me faltó! Ya vi la válvula. Pensé que tenía que tomar mucho vuelito, muchachos. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Pero bueno, muchachos. Mientras Gordon logra esta hazaña de andar... ...vaciando este lugar porque... Ya les dije, estamos en una incógnita pensando qué rayos. Si sí o si no, muchachos. Si éramos buenos, si éramos malos, si éramos unos hijos de nuestra madre. No lo sabemos, pero eso lo vamos a averiguar en el próximo capítulo de Liberated, muchachos. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo, lo más mínimo, les gustó del viaje de Gordon. Me está gustando ser Gordon, muchachos, más que Caneo. Así que, muchachos, nos veremos mañana. ¿No? Se quedó como trabado el pinche Gordon. Con otro videíto. Y en unos días continuamos la historia de Liberated y de Gordon, muchachos. Y de Gordon. ¡Ah! ¡Mi nalguitas! ¡Corre! ¡Sube, sube, 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 Gordon! ¡Sube! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya, muchachos, aquí estoy. Hasta aquí llegué. Yo soy Chad. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Bye! ¡Ay!